Luego de varios años lejos del municipal Pérez Celedón, Fabricio Ronchetti regresó a la institución y después de una semana prácticamente en el club, siente un grupo de grandes condiciones con deseos de lograr el bicampeonato y con una unión de camerino muy importante. Bueno, me he encontrado más o menos con la misma característica de grupo que cuando me fui siempre se caracteriza a este equipo por tener un buen grupo en el camerino así que eso todavía lo tiene. Después me parece que estos jugadores tienen en la cabeza una idea ganadora de mucha competencia, entonces eso le hace bien al club y bueno, los veo mucho más maduros ahora que fueron campeones, veo un equipo muy maduro, muy tranquilo y convencido de lo que hace. En cuanto a esta temporada, el delantero que tuvo su paso por Cartaginés y el deportivo Zaprisa sabe que todos les quieren ganar en esta nueva campaña, todos van a tomar las previsiones a la hora de enfrentar al municipal Pérez Celedón, por eso cada partido será súper complicado. Sí, claro. Ahora, obviamente al enfrentar a Pérez seguramente tengan más precaución, por ahí más actitud a la hora de jugar porque obviamente están jugando contra el campeón y eso significa mucho. Sin duda que sí, es una responsabilidad y va a costar más que el torneo pasado, pero bueno, creo que el equipo mantuvo una base, llegamos a algunos y me parece que eso es bueno porque se mantiene una idea, se mantiene un plantel que ya sabe la idea que juega, entonces todo eso es favorable. Ronchetti tiene metas altas, pero no se pone una cuota de goles y espera solo colaborar en todo lo que pueda para que el equipo gane los partidos en el certamen de verano. No, pero eso está mal también de los delanteros, yo nunca lo hago porque, y uno nunca sabe cómo se puede presentar un torneo, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho del juego del equipo, de las situaciones que creemos y después obviamente si se crean situaciones, ya después va en el talento de uno y los recursos de uno para hacer los goles, digamos. Yo siempre digo lo mismo, para mí lo importante es que el equipo gane, y digamos, si es 1-0 y por ahí es un gol central, como hizo muchos Keylor, por ejemplo, el torneo pasado, está bien. La cuestión es que ganemos todos y no sean tanto en lo individual, ¿verdad? Ronchetti es uno de los refuerzos de los Guerreros del Sur para esta nueva temporada.